¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Luego de que Cristian Nodal confirmara su separación con Cassus, se filtró una imagen de reciente encuentro entre el mexicano y Ángel Aguilar, donde según Reina Venenosa se encontraban afuera de un supermercado en Houston, Texas. Y aunque no se muestran cariñosos el uno con el otro, eso no evitó que los rumores de romance comenzaran a surgir. Ahora bien, aunque algunos medios apuntan a que la fotografía es antigua, otros destacan que este encuentro podría ser para una nueva colaboración. Y algunos creen que el amor entre los cantantes ha comenzado a surgir. Y a pesar de que Cristian y Ángela se han caracterizado por no confirmar ni desmentir ningún rumor sobre su vida privada y específicamente romántica, ambos alimentaron las teorías cuando el mexicano tuvo como invitada sorpresa a la hija de Pepe Aguilar en el concierto que dio en Monterrey. Y es que Nodal comenzó a interpretar su exitoso tema, Dime Cómo Quieres. Para segundos antes de que empiece la parte de Ángela, le toca el hombro al chico encargado de la cámara para que enfoque la entrada de la joven, quien apareció en medio del escenario, por lo que el cantante sube las escaleras para extenderle su mano y ayudarla a bajar, demostrando la gran química que tienen en el escenario. Pues hubo un momento en que Nodal interpreta Yo no soy tan malo como dicen por allá, a lo que Ángela lo mira con desaprobación y mueve la mano en señal de más o menos. Y segundos más tarde, la cantante se acerca a Cristian, por lo que no dudó en quitarse su sombrero para colocárselo a ella, poniéndose de rodillas ante Ángela para modificar la letra de su tema, diciendo Y si te llevo el mariacheño, mientras señala a su equipo de músicos. Y para el final de la canción, se quedan viendo uno al otro, por lo que Ángela se acerca a Nodal colocándole su brazo en sus hombros, haciendo que el cantante le tome la mano y le dé un beso, terminando en un cariñoso abrazo. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.